¿Qué es lo que se llama Don Regalón? El día que fue a presentar la rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, él dijo que esto no se trataba de regalos al exterior, que no eran regalos a otros países. Pero la verdad, como lo vamos a ver el día de hoy, yo no le encuentro otra explicación, sino dinero a los venezolanos que se está dando a otros países como regalos por una agenda política. Ese día, el presidente se comprometió con mi persona a debatir ese tema. Estamos esperando, presidente. Cuando usted quiera, vamos a debatir un tema que es crucial para los venezolanos, que es el uso del dinero del petróleo, de cómo tiene que invertirse acá, y cómo tiene que ser prohibido el hecho de que se regale a otros países. Y eso lo vemos en toda una actividad que tiene ya, bueno, nosotros la tenemos contabilizada hace cinco años, y hoy queremos presentar el informe consolidado del año que acaba de terminar, el año 2010. A cuánto suma los regalos del año 2010, en función también de los otros años que hemos llevado a esta cuenta. Bueno, el ranking, este año, año 2010 que cierra, la suma de todos los regalos da, en dinero americano, en dólares, la bicoca de 13.452.760 dólares. Ese es la suma de todos los regalos solamente en el año 2010, que si lo sumamos, lo que llevamos nosotros haciendo esta cuenta, que es desde el año 2005, nos da la suma total de casi 70 mil millones de dólares. 69 mil 940 mil 964 dólares, lo cual suma una virtualidad, que quiero decirles que es prácticamente más de la mitad de lo que es la deuda venezolana, y es una suma de dinero que sigue todos los años, a pesar de las críticas del pueblo, sumándose y sumándose en distintos temas. Hoy vamos a presentar los regalos más significativos de esos 13 mil millones de dólares del año 2010. Veamos acá lo que tiene que ver con nuevos actores. Por ejemplo, el acuerdo con Bielorrusia. Venezuela comenzó a darle petróleo barato a Bielorrusia, y ese subsidio que estamos pagando nosotros con dinero del pueblo, le cuesta nada más en el año 2010, la suma de 2.700 millones de dólares de dinero venezolano, que debería estar invirtiéndose acá en seguridad, en educación, en vivienda. Y además el presidente lo prometió, que lo iba a hacer por los próximos 200 años, y ya vemos lo que nos cuesta solamente un año. El caso de distintos países, Petrocaribe, Argentina, Bolivia y Ecuador, en materia energética, significa un subsidio, que estamos pagando todos los venezolanos por el orden de los 2 mil millones de dólares. Y en el caso de Cuba, tiene también, es el acuerdo más caro, se renovó el año pasado por 10 años más. Es decir, el presidente renovó su promesa de seguir regalando dinero a Cuba, nada más los dineros petroleros a Cuba, significan para Venezuela 1.500 millones de dólares por año. Y eso es 1.500 millones de dólares que se dejan de invertir en tu comunidad, en tu seguridad, en la escuela de tu hijo, en el ambulatorio de tu casa, en el módulo de barrio adentro. Es dinero simplemente que se va a otros países. Otros países que incluso con el petróleo que le damos, lo después lo venden a más caro del petróleo que nosotros le damos. Es decir, el regalo lo venden. Es como si usted fuera un cumpleaños, le regala algo a alguien, y esa persona después vende el regalo que tú le diste. Bueno, eso hacen los cubanos con el petróleo nuestro y los chinos también. Si nosotros tomáramos el monto total de los regalos del año pasado y los lleváramos solamente a construcción de viviendas, todo lo que se regaló el año pasado en canales de televisión, en líneas aéreas, en acueductos, en carreteras y en petróleo, eso da para construir nada más y nada menos que 450.000 viviendas. Eso significa, para que ustedes tengan una idea, casi que desaparecer un tercio de los ranchos en Venezuela. Es decir, con ese dinero, si se hubiera invertido acá, solo lo del año 2010, hubiéramos podido darle a 450.000 familias la oportunidad de tener un techo propio, una vivienda, un hogar, y eso no se hizo porque el dinero se fue a otros países. Díganme ustedes si eso es justo. Díganme ustedes, verdaderamente, si no merece llamarse Don Regaló. Porque eso, al final, es utilizar el dinero del pueblo, de todos nosotros, y no invertirlo en Venezuela. Si todos los regalos, absolutamente todos los regalos que se han hecho en estos años, se hubieran invertido solamente para construir viviendas, se hubieran podido haber construido más de 2 millones de viviendas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? No existiría un solo rancho en Venezuela. Si todo el dinero de todos los regalos de todos estos años se hubiera invertido solo en viviendas, hoy, en Venezuela, no habría un solo rancho. Todo el mundo tendría su casa propia, su techo, su hogar, su oportunidad de progresar. Por eso, nosotros hemos insistido y volvemos a insistir en una propuesta que al presidente le duele. El sábado, él dijo en Cadena Nacional que la ley candado es contra las Fuerzas Armadas. El presidente no tiene nada que ver contra las Fuerzas Armadas. La ley candado lo que busca es dos cosas muy concretas. Prohibir los regalos del dinero venezolano a otros países. Y el segundo propósito de la ley candado es ponerle un límite al endeudamiento venezolano. Hoy, cada familia venezolana tiene sobre sus espaldas 200 millones de bolívares de deuda. Deuda que ha contraído el gobierno con los chinos y con otros países del mundo. No es justo que cuando ha entrado tanto dinero por petróleo, además de todo, nos estemos endeudando. Por eso, la ley candado busca poner freno a esas dos cosas. Prohibido los regalos al exterior. Pensar primero en Venezuela. Y prohibido un techo del endeudamiento para que nosotros no tengamos ese tema que tenemos hoy, que el gobierno se endeude y se endeuda y quien paga la deuda es el pueblo venezolano. De eso se trata la ley candado, presidente. No tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Usted dijo en Cadena el día sábado que esa ley es contra las Fuerzas Armadas y no tiene nada que ver. Aprovecho la presentación de estos regalos del año 2010 para reiterarle lo que le dije el día de la memoria y cuenta. Estamos esperando que usted ponga el lugar y la fecha para debatir sobre lo que significan estos regalos que usted piensa que es cooperación internacional y nosotros lo llamamos regalos. Regalos de un pueblo que todavía no tiene hogar, que todavía mucha gente se acuesta sin comer, donde no hay seguridad, no hay derecho que ese dinero se vaya a otros países teniendo que invertirse en Venezuela.